que hemos avanzado, han puesto de repente que este tipo de tema lo han encontrado en el libro, lo han repasado pero han encontrado una información también es para interactuar con la información que ustedes han encontrado, ya me dicen por acá, Xiomara, el nucleótido es importante en la biosíntesis de proteínas no, la proteína acuérdense que está hecha de aminoácidos en todo caso la proteína está hecha de aminoácidos y los ácidos nucleicos están hechos de nucleótidos bien, entonces esa es la idea de la retroalimentación, no te vayas a olvidar recordar un poquito lo que se ha hecho despejar las dudas que el estudiante puede haber tenido comparar de repente la información que ustedes han visto en otros materiales y poder aprender todos ya, soy nueva dice Melanie, que tal, mucho gusto bienvenida Melanie a nuestra familia Bónex ¿ya? sí ¿qué me dice en la pregunta del material? es una pregunta del material de la semana 6 y en la clase dice GTP bueno, Xiomara, tendrías que mandar la pregunta completa para ver el contexto, ¿no? de repente si envías la pregunta completa podría ayudarte para saber si había una corrección que hacer ¿ya? si tienes por ahí la pregunta la compartes para poder ver a ver, a ver qué hice por acá el nucleótido importante en la biosíntesis de proteínas ah, claro es el GTP con este nucleótido se fabrica proteínas es correcto o sea, no es que el nucleótido esté hecho de proteínas o que la proteína esté hecho de nucleótidos sino que te cuento mira cuando vimos que el ribosoma el ribosoma tenía que formar proteínas cuando el ribosoma tiene que formar proteínas entonces ¿qué sucede? cuando el ribosoma tiene que formar proteínas lo que va a suceder muchachos es que precisamente acá hay un enlace que se llama peptídico y entonces el ribosoma gasta la energía del GTP o sea, esa energía se gasta para poder unir los aminoácidos ¿ya? y con eso sintetizar la proteína ustedes en el tema de ácidos nucleicos recordarán que los ribosomas fabrican proteínas ¿pero qué es una proteína? es una cadena de aminoácidos y para tener una cadena ¿qué tiene que haber entre los aminoácidos? mi enlace y en el enlace se gasta energía la energía que se utiliza para formar una proteína proteína es la energía del GTP esta energía es la que se utiliza para poder fabricar el adenosine trifosfato sí el GTP es así mira el GTP vamos a ver que es una pentosa un fosfato por acá otro fosfato por acá y otro fosfato tres fosfatos sí y por acá tiene una base que se llama guanina guanina ¿cierto? entonces esta es la estructura del GTP el GTP significa guanosina trifosfato guanosina guanosina tri fosfato la P con la H en latín se lee como F GTP guanosina trifosfato ¿ya? ¿está clara esa parte? ¿todo bien? doctor sí ¿alguna preguntita? profesor el enlace de los ácidos nucleicos es este fosfodiécer a ver un poquito más fuerte mi estimado porque se te escucha bajito a ver te voy a acercar al audio a ver sí la pregunta ¿cuál es? este el enlace de los ácidos nucleicos es este el fosfodiécer correcto así es es el fosfodiécer así es en los aminoácidos el enlace era el peptídico y en el caso de los nucleótidos se llama fosfodiécer ¿ajá? muy bien por acá pregunta su compañera Rebeca ¿qué es guanosina? Rebeca guanosina es en este caso la base guanina la base nitrogenada guanina con el azúcar o sea cuando tú juntas la guanina con ella se llama guanosina ajá guanosina esto es guanina más azúcar ¿ya? ¿qué más me dicen por acá? y entre las purinas y pirimidínicas es el puente hidrógeno claro eso lo vimos en clase les expliqué que la ley de Chargaff ¿qué nos dice la ley de Chargaff? la ley de Chargaff nos dice que una base purina se une con una pirimidina así nos dice ¿no es cierto? y en este caso la purina es adenina con guanina y la pirimidina acá que se une con la A es la T con dos fuentes de hidrógeno y la G se une con la C con tres fuentes de hidrógeno ajá en este caso eso es lo que nosotros hablamos adenina con timina guanina con citosina eso es por acá me dice guanina es más azúcar es guanosina así es guanina más el azúcar se llama guanosina ¿ya? listos jóvenes vamos ahora sí a hacer un recordatorio de lo que se ha trabajado para poder responder las preguntas del material ¿ya muchacho? vamos entonces vamos vamos a recordar entonces rápidamente acerca de los glúcidos entonces cuando nosotros hablamos acerca de los glúcidos cuando hablamos acerca de los glúcidos habíamos dicho que ellos se llaman también carbohidratos ese es su nombre carbohidratos ajá hidratos de carbono y ¿por qué? porque en tu composición como ustedes recordarán en su composición encontramos tres elementos básicos estos tres elementos básicos son el carbono el hidrógeno y el oxígeno se dice que los carbohidratos son ternarios tres tres elementos básicos ¿no? luego vimos que las unidades que conforman a los carbohidratos o sea ¿de qué están hechos los carbohidratos? lo más chiquito de un carbohidrato se conoce con el nombre de monosacáridos monosacáridos ¿no? así es siendo el más abundante la glucosa la glucosa es el monosacárido más abundante de la naturaleza que en clases anteriores habíamos dicho que es el combustible de la célula ¿cierto? pero para formar los azúcares más grandes tenía que haber enlace y el enlace lo habíamos denominado glucocídico el enlace se llama glucocídico o sea el enlace glucocídico es el que une al monosacárido con otro monosacárido eso se llama enlace glucocídico que incluso en esa clase mencioné muchachos que habían dos tipos había uno que es tipo alfa y había otro que es tipo beta ¿cierto? claro eso lo vimos en clase y te acuerdas que habíamos dicho que el alfa era fácil de digerir o sea cualquier carbohidrato que tenga enlace tipo alfa es fácil de digerir fácil de digerir en cambio el tipo beta ¿cómo es? difícil difícil de digerir de digerir ¿no? esto en nutrición se conoce con el nombre de la fibra esto se llama fibra y esto en nutrición se llama harina harina ¿no? harina si yo como papa arroz panes tostada galletas queque entonces eso es harina almidón ¿sí o no? si yo como lechuga rabanito zanahoria espinaca culantro col brócoli eso es fibra se llama celulosa ¿cierto o no? claro muy bien luego de esto pasamos a ver las funciones los carbohidratos presentaban muchachos una función importante ¿cuál era esa función importante que tienen los carbohidratos? la energía ¿para qué? muy bien claro 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 la función más importante que tienen los carbohidratos es energética la función más importante es energética ¿qué quiere decir ello? que son fuente son fuente de qué son fuente de energía inmediata son fuente chicos de energía inmediata eso significa eso significa energético que de todo lo que comemos los que se digieren rápido son los carbohidratos los que se metabolizan rápido son los carbohidratos y por lo tanto nos dan energía de forma rápida ¿sí o no? un gramo de glucosa aproximadamente aporta cuatro kilocalorías que sería cuatro mil calorías ¿no es cierto? cuatro mil calorías pero habíamos dicho que también hay carbohidratos que se guardan y cuando se guarda porque no se está usando como energía te había dicho ¿sí o no? que las plantas no gastan tanta energía porque son vegetales están fijos al suelo entonces ¿qué hacen las plantitas? guardan el exceso de glucosa que han fabricado ¿sí o no? frutos raíces ¿no? y esa reserva tampoco te olvides que es una reserva a corto plazo a corto plazo ¿sí? en plantas esa reserva a corto plazo se conoce con el nombre de almidón así se le llama y la planta guarda su almidón en las raíces en los tallos en las hojas en los frutos ese es el almidón pero también no hay que olvidar que los animales nosotros somos animales racionales por si acaso ¿no? no sé quién preguntó dijo profe los animales guardan eso y nosotros nosotros somos animales racionales pero somos animales así que cuando en biología utilizo el término animal estamos incluyendo a la especie humana como animal racional ¿ya? en animales se llama glucógeno glucógeno ¿ya? en animales ¿qué más? en animales y también en hongos y también en bacterias todos ellos muchachos la reserva es el glucógeno ¿ya? glucógeno todo esto el hongo la bacteria guarda glucógeno como reserva ¿ya? muy bien también hay otra tercera función ¿cuál es? la función estructural ¿y por qué se dice que tiene función estructural? porque van a formar estructuras rígidas claro muchachos acá se forman se forman estructuras rígidas ¿cierto o no? claro yo te había explicado en esa clase muchacho que la pared celular de las plantas contiene un material a la cual se le llama celulosa la pared de plantas la pared celular de las plantas está fabricado por un material que se llama celulosa celulosa no te olvides entonces que la pared celular de las plantas está hecho por un material que se llama celulosa en cambio en los honguitos en los honguitos no hay celulosa el material que está en los honguitos ¿cómo se llama chicos? si yo tengo acá la pared de hongos ¿cómo se llama el material? el material se llama quitina correcto la quitina a diferencia de las otras tiene un compuesto nitrogenado o sea hay nitrógeno acá la quitina no debo olvidar que es chong tiene carbono hidrógeno oxígeno y nitrógeno y la unidad que se repite la habíamos dado la denominación de el NAJ ¿qué significa el NAJ? el NAJ tiene un significado ¿verdad chicos? el NAJ se refiere a la N acetil glucosamina si esta unidad que se repite se conoce como la N acetil glucosamina te dije que eso de ahí lo suelen preguntar en los exámenes que no te puedes olvidar el NAJ es la N acetil glucosamina es la unidad que se repite de la quitina ¿eh chicos? y ¿qué vemos acá? vemos también en este caso que la pared celular no es la única que está hecha por quitina también lo tiene la armadura de un insecto claro por ejemplo ¿cómo se llama su armadura? su armadura se llama exo esqueleto de artrópodos el exo esqueleto de artrópodos está hecho también por quitina ¿ya? también está hecho por quitina ¿ya está muchacho? esa era la que encontramos nosotros en esta parte preguntas acerca de esta parte para borrar y hacer la clasificación con eso ya recordaríamos todo sobre carbohidratos ¿sí? profesor sí, sí pregunte a ver te escucho cuando dice de función energética es a ver ¿dónde está el volumen? a ver ¿puede repetir porque ha pasado un carro que ha hecho muy bien a ver sí repite cuando se refiere a la función energética ¿es limitada o ilimitada? ¿energética es limitada o ilimitada? no pues muchachos o sea la energía la energía depende de lo que tú requieras ¿no? o sea es limitada o sea te va a dar energía el azúcar pero hasta que se acabe como un combustible ¿no? o sea tú llenas el tanque de un carro hasta que se consuma toda la gasolina igual te tienes que llenar combustible ¿sí o no? entonces es limitada ¿no? o sea la cantidad de energía que te dé el azúcar es limitada si se acaba tienes que consumir más ¿alguna otra preguntita por ahí muchachos? ¿todo bien? ¿se está comprendiendo hasta ahí? ¿estás recordando? ¿todo bien muchacho? sí ¿verdad? ya ahora para terminar de recordar glúcidos solamente tendría que poner la clasificación ¿ya? ponemos acá clasificación ¿cómo se clasificaban los carbohidratos? los carbohidratos solo se clasifican en tres este primer grupo se llama monosacárido y en los monosacáridos teníamos a dos tipos los que tienen cinco carbonos y los que tienen seis carbonos ¿cómo se llaman a los de cinco muchachos? pentosas así es y exosas muy bien muchachos así es una pentosa y una exosa ¿ya? la pentosa que yo debo recordar para el examen es la ribosa la que se encuentra en el ADN y otra que se llama desoxi desoxirribosa que se encuentra este se encontraba en el ARN la ribosa y él se encuentra en el ADN ajá la ribosa se encuentra en el ácido ribonucleico y la desoxirribosa se encuentra en el ácido desoxirribonucleico ahí está hay uno tercero que se llama también ribulosa la ribulosa ¿no? ella ¿dónde está profe? ella está realizando la fotosíntesis ¿sí? cuando veamos fotosíntesis vamos a hablar de la ribulosa ella se encuentra realizando la fotosíntesis ¿están chicos? ahí está muy bien y ahora ¿qué cosa tenemos en las sexosas? acá tenemos a la glucosa tenemos a la fructosa y tenemos a la galactosa glucosa fructosa y galactosa tres ahí está muy bien Angelín ¿se acuerda profe? la mnemotecnia glufrugal muy bien si te ayuda en hora buena claro glufrugal glucosa fructosa y galactosa a la glucosa le dicen el azúcar de la sangre porque es la que está viajando dentro de nuestros vasos sanguíneos para que sirva de combustible en las células a la fructosa le dicen el azúcar de los frutos porque obviamente están frutos ¿cierto? y la galactosa se encuentra proveniente de la digestión de la leche no te olvides que la glucosa y la fructosa tienen un nombre comercial o sea si yo quiero comprar glucosa para inyectarme a las venas el nombre que recibe es dextrosa y eso se encuentra en el suero la dextrosa es el suero y la fructosa también tiene un nombre comercial que se conoce como lebulosa la lebulosa es el nombre comercial del azúcar que está presente en las frutas no te vayas a olvidar glucosa azúcar de la sangre llamada también dextrosa lebulosa o fructosa es el azúcar de los frutos ajá lebulosa así es así es muy bien luego tenemos a los disacáridos a los disacáridos y había una mnemotecnia para acordarnos a los disacáridos solamente malaza y con eso podías recordarnos malaza ya acá si tú quieres recordar a todos ellos glufrugal claro glufrugal si te ayuda en hora buena si no tú te creas tu propia mnemotecnia pues muchacho cualquiera puede crearse su propia mnemotecnia se llama estrategias de aprendizaje disacárido malaza ¿quiénes están acá? maltosa es el azúcar que está presente en la cebada y también está presente en el trigo sí y obviamente en sus fermentos ¿no? por ejemplo la cerveza la cerveza ¿no? entonces esa es la maltosa el azúcar de la cebada ¿ya? ¿de qué está hecha la maltosa? la maltosa está hecha de glucosa más glucosa ahí está dos glucosas unidas 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 por un enlace alfa te da maltosa ¿no es cierto? eso es ajá esa es la maltosa la 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 ¿de qué viene? lactosa lactosa es el azúcar de la leche la leche tiene bastante lactosa muy bien Marbeli proviene de la glucosa más galactosa pero el enlace que es beta beta glucosírico ¿ya? y por acá su compañera Rebeca pregunta profe ¿la caña? habíamos dicho ¿sí o no? el azúcar de la caña el azúcar de mesa el azúcar que se usa para poder endulzar las bebidas claro lo hemos hablado hasta el cansancio señor ven dame un kilo de azúcar un kilo de sacarosa la sacarosa es el azúcar que se extrae de la caña ¿cómo nos vamos a olvidar de la sacarosa? si es el que usamos para endulzar la bebida ¿sí o no? es el que se saca de la caña se saca del costal se saca de la azucarera saca 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 sacarosa yo me acordaba así cuando estudiaba sacarosa es el azúcar de la caña ¿de dónde proviene? de la glu más la fru una glu más una fru por enlace alfa te da sácaros sácaros y el último grupo sería el grupo de los polisacáridos y en los polisacáridos jovencitos ¿acá quién tenemos? tenemos al glu celquial glu celquial glu ¿de qué era? glucógeno ahí está el glucógeno glucógeno cel ¿de qué era? celulosa quichitina y al almidón ahí está el almidón muchachos ¿sí o no? ellos vendrían a ser entonces la los grandes los polisacáridos los que tienen más de 10 ¿dónde encontramos el glucógeno? reserva de los animales guardada en el hígado ajá reserva de animales en el hígado o también se podía encontrar en el músculo así es también se encuentra en el músculo celulosa eso lo vimos en la pared celular de las plantas pared celular de las plantas quitina a eso lo vimos en la pared celular de quién hongos o también en el exoesqueleto de artrópodos exo esqueleto de artrópodos ahí se encuentra la quitina y al almidón es la reserva de quién chicos de quién de quién de quién de las plantas mira muchachos hemos recordado toda la clase de carbohidratos tienes que aprovechar que así nomás no hacemos en este caso una retro profe una pregunta una forma de recordar con biología de recordar con biología podría ser rempasar la palabra corriente por su nombre científico como grasa triglicérido azúcar sacarosa claro también cuando vas relacionando lo que te rodea se te va quedando más los términos de biología claro es una buena estrategia gabriel claro bien chicos alguna pregunta para poder borrar la pizarrita a ver profesor una pregunta si la galactosa que azucarera disculpe la galactosa es el azúcar que proviene de la destrucción de la lactosa que tú lo consumes está en la leche o sea cuando tú bebes leche vas a obtener lactosa entonces tu sistema digestivo rompe y que obtiene galactosa ya obtiene galactosa todo bien todo bien alguna otra preguntita por ahí muchachos a ver dudas inquietudes comentarios por ahí se está comprendiendo lo que estamos haciendo por acá todo claro profesor ya muy bien gracias por su confirmación acá su compañera Alison ya está en virus tranquila Alison con calma las cosas con calma salen bien si no mira tu amigo no más mira con respecto a la biología profesor no pues vamos a mezclar papa con gamote vamos por partes vamos por partes no seas ansiosa tranquila vamos por partes ya cuando un un real seminario dice allá un real seminario o sea que en vivo o indirecto por acá dice allá aquí hay un seminario en vivo o indirecto ya vamos a coordinar para ver que ya nos conocemos en persona ya a ver si coordinamos y hacemos un seminario un super seminario en este caso presencial real a eso se refiere ya muchachos voy a proponer vamos con lípidos a ver lípidos no hay pregunta de lípidos pero antes antes de antes muchachos de pasar a lípidos no veo pregunta de lípidos pero igual te voy a hacer recordar lípidos tranquilo muchachos pero mira en la pregunta tres y cuatro tiene que ver con ello te ponen una gráfica de este tipo ahí está te ponen una gráfica de este tipo en la pregunta tres y acá te ponen c1 c2 c3 c4 y acá un palito que debería ser c5 ¿no es cierto? así es c1 c2 c3 c4 y obviamente acá debe ser c5 ¿sí o no? claro debe ser c5 entonces muchachos el azúcar ¿de qué se trata? se trata de una pentosa una pentosa ¿ya? es una pentosa y en las claves ¿cuál sería en este caso la respuesta? la ribosa la ribosa ¿profesor? claro la ribosa ¿por qué profesor? mira ¿sabes por qué la ribosa? porque en clase yo te había dicho que la ribosa en este carbono tiene OH grupo oxidrilo ajá un grupo oxidrilo excelente en cambio cuando nosotros habíamos visto que ese azúcar perdía un oxígeno y se quedaba solamente con el H en el 2 entonces esto ya no se llama ribosa ¿cómo se llamaba? la de oxirribosa ajá así es cuando pierde un oxígeno se le llama de oxirribosa ¿sí o no? y acá me dan con OH por lo tanto en la pregunta 3 la alternativa sería dedo y en la 4 que tiene que ver con la 3 en relación a la pregunta anterior señale o seleccione la alternativa correcta tendría que ser casa componente de la R ¿sí o no? tendría que ser eso facilito esa es la parte de carbohidratos ¿ya? esa es la parte de carbohidratos ahora en la parte de lípidos ¿con qué nombre también se le conoce a los lípidos? a los lípidos no te olvides grasa grasa muy bien grasa se le llama grasas las grasas se les conoce ¿verdad? y ellos en su composición también van a tener tres elementos como los lúcidos o sea que también el profe va a tener carbono hidrógeno y oxígeno ¿pero qué pasaba con el oxígeno? ¿ah? en poca proporción ¿y va a haber poco? va a haber poco oxígeno correcto muchachos muy bien hay poco oxígeno en comparación a los azúcares los azúcares tienen más oxígeno esto trae como consecuencia que ellos sean apolares ¿y si son apolares se podrá disolver en agua? no son insolubles en agua más bien ¿con qué sí se podría disolver una grasa? si la grasa es insoluble en agua ¿en qué sería soluble? solventes apolares acetona acetona y solventes correcto en solventes apolares acá como dice su convenio solventes apolares profesor ¿como cuáles? por ejemplo la acetona ¿qué más? éter ¿qué más? cloroformo ajá en ellos ¿no podremos? la benzina también ¿no? el querosene dicen por acá el alcohol isopropílico también correcto ¿ya? esas vienen a ser entonces la cantidad bien chicos vamos a hacer una pausa para que pues podamos continuar profe una pregunta ¿el enlace fosfodiester une anillos cíclicos? no el enlace fosfodiester une dos pentosas de nucleóticos ¿ya? una pregunta ¿las moléculas más abundantes en un ser vivo orgánicas son las proteínas? las moléculas orgánicas más abundantes claro son las proteínas o sea entre glúcido lípido proteína y ácido nucleico en un ser vivo el más abundante es la proteína correcto sí son macromoléculas las proteínas ajá bien chicos volvemos entonces después de este tipo de descanso descanso ya regresamos entonces hasta luego profesor hasta luego mi estimado